Lo agarran entre 3 y 4. Pero lo están agarrando como a Hércules. Claro, rompe el molde Campodónico. Va el barba. Va el barba, viene del centro. Campodónico por el área. Vino el rechazo y no hay arquero. La meterá otra vez Rivero. Va a altura la bola. Campodónico que regresa. La última del partido. Con un Campodónico en la mitad de la cancha. Trabajando como defensor. Carga lícita de hombro contra hombro con igualdad de fuerza. Recupera la pelota y la gente lo premia con un defensor. Le faltó claridad al equipo de Quirós. Tuvo toda la voluntad para ir a buscar un empate que no apareció. Teniendo el control de la pelota. Pero mostrando erráticos intentos. Tanto por arriba como por arriba.